Con temperaturas de hasta menos 4 grados, estuvimos en la frontera en Siret, aquí en Rumanía, y nos dirigimos a un pueblito muy cercano, que está aproximadamente a una hora. Atrás de mí pueden ver todo el refugio que realizó este pueblo, pues completamente improvisado para todos los refugiados que están llegando. Entre la información que nos dieron los mismos ucranianos y la gente voluntaria que está ayudando, es que ya los bombardeos están muy cerca de la frontera entre Ucrania y Rumanía, a tan solo unos cuantos kilómetros. Lo que señalan es que el COVID ya no existe en esta zona debido a que está la guerra. Se volvió un tema de segunda mano. Venimos en un camión con aproximadamente 35 personas, de ellos únicamente venían dos hombres, la mayoría son mujeres y niños, niños de hasta 7 años, que lograron sacar alguna mochila, algún juguete, algún peluche. Sin embargo, pues la mayoría viene con tan solo una bolsa de plástico y unas cuantas prendas. Aquí se les está dando comida, realizan comida para 250 personas cada día. Se trata de un hombre que realmente no se dedica a esto, pero ha logrado organizar en su pueblo todo este refugio y esta ayuda para que diario lleguen todas estas personas. Sin embargo, dice que aún falta mucha, mucha gente por llegar. De la tragedia y de la guerra se puede ver lo peor de la gente, lo peor de la humanidad, pero también lo mejor de otras personas. Es así como logramos entrar a este refugio que anteriormente les enseñé. En un pueblito a una hora de la frontera con Ucrania, la mayoría de la población aquí son niños, muy chiquitos, incluso con carreolas. Lo que les están dando es comida, es asilo, incluso les están ayudando los coordinadores que hicieron este refugio, les están ayudando a poder trasladarse a otros países. Dentro de los países en la lista son Polonia, la mayoría, Hungría, Holanda, todos están tratando de recibir a las más personas posibles. Sin embargo, sí resaltaron que pues en Polonia ha llegado la mayor parte de la población. Aquí veamos estas imágenes que parten el corazón, pero al mismo tiempo dan esperanza en estos tiempos. El día de hoy estamos con Miguel, el coordinador de este refugio. Miguel, cuéntanos cómo ha sido y desde cuándo. Pues aquí estamos ya casi la cuarta semana, desde cuando empezamos con la guerra. Y aquí estamos recibiendo gente dándole ayuda, dándole de comer, dándole camas para dormir. Tenemos alrededor ahora mismo de 70 personas, pero va llegando gente cada día y cada noche. Aquí tenemos lugar para 270 personas. Hasta el momento solamente en este lugar, hasta ahora recibimos más de 2.000 personas. Aparte del pueblo que han recibido casi 1.000 personas solamente en el pueblo, en casas de personas privadas. ¿Tú los estás ayudando a trasladarse a otros países? Sí, le estamos buscando el transporte, la mayoría gratuito. La gente que tiene dinero y no le hace falta ayuda, le damos información para que pueda coger autobús, tren, lo que haga falta. ¿Tú no te dedicas a esto realmente? Yo soy voluntario. Yo le pedí al alcalde que nos deje a este lugar, el polideportivo, que lo construyo yo además. Y le pedí el favor de que lo deje, que lo pongo a nuestra disposición para que la gente se quede aquí y ayudar a la gente. Todo es gratuito. Incluso la comida, preparamos comida para 250 personas diariamente. A lo mejor hay 70, 80 niños, tenemos ropa, tenemos medicamentos. Esto solamente lo estamos gastando desde nuestro bolsillo y hay gente del pueblo que también pone ayuda. ¿Cómo es que el gobierno los ha apoyado o realmente ha sido solo voluntario? Solamente aquí tenemos voluntario y el ayuntamiento quien nos está apoyando y el alcalde también. Pero la mayoría somos gente del pueblo, de Dumbraven. Somos como una familia y el pueblo tiene 10.400 habitantes. Tenemos 30 voluntarios diarios, de día y de noche, que están trabajando juntos. Mi mujer está administrando la comida, el tema de la cocina. Y la gente, a lo mejor hay niños que se ponen enfermos y le estamos dando toda la ayuda. ¿Las personas aquí cuentan con apoyo psicológico? Sí, tenemos también asistencia psicológica. También hay problemas porque la gente está fatal porque viene de un país donde hay una guerra. Entonces la gente está mal. Aparte de la salud, pero tiene miedo. Hay la mayoría, 99% son mujeres con niños porque los hombres no pueden salir. Solamente salen los hombres que tienen más de tres hijos. El resto se quedan en el país porque hay orden que no salga. Miguel, algún día todo el mundo te va a agradecer pues esta buena voluntad que tienes. Y por lo mientras, muchas felicidades por seguir esperanzando a todos los refugiados. Sí, nosotros lo hacemos porque esta gente necesita ayuda ahora mismo. No lo sabemos dentro de poco si lo va a necesitar, pero ahora mismo, en cada día, en cada momento, a ellos les hace falta ayuda. Muchas gracias por tu tiempo y por mostrarnos todo este espacio tan ameno que has realizado para la gente. Gracias a vosotros.